Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar del verano y la forma en la que nos cuidamos, si es que nos cuidamos, porque parece que como hace un poquito más de calor, que el día está lindo, tomamos algo por ahí, picamos algo... Como que tenemos la permitida, podría decir, ¿no? Sí, la permitida durante casi tres meses. Sí, es así. Bueno, el tema son las comidas que elegimos al momento de ir a la playa, almorzar o merendar, sobre todo el almuerzo. Que se trata, me parece, más de comidas rápidas, fáciles, sencillas, porque estamos sentados en una reposera o en una carpa. Bueno, esto se busca no demasiada comida elaborada. Bueno, el sanguchito, lo más rápido, ¿no? Es así. Y después con amigos, una cervecita, quizás por ahí, todos los días se suma. Y, ¿nos cuidamos o no nos cuidamos? Bueno, la respuesta. Con una temperatura más que agradable, arrancó la segunda quincena de enero y le salimos a preguntar a la gente a ver qué come cuando hace tanto calor en nuestra ciudad. Una caprese y un sanguchito nada más. Un bolivianito, ¿no? Sí, y la cervecita para más liviano. Hoy llegamos porque somos de acá nomás, somos de Necochea, así que... Y luego Metroía, aprovecha. Sacar unas entradas para el teatro y ya después nos vamos, volvemos para la playa de allá. Somos de Río Vallejo. Bueno, con el calor, ¿qué se come por lo general? Se toma más. ¿Se toma más que se come? Sí. No, unas rabas, una hamburguesa tranqui, una cervecita ahí, mi compañero, yo gaseosa. Para pasar la tarde, el calor sobre todo hay que refrescarse mucho y comer algo liviano. Sí, algo liviano y no tanto, de todo un poco. ¿Se cuidan o no se cuidan en verano? ¿Cuando viene el calor se cuidan un poco más, un poco menos? Menos que, nada, dependimos de disfrutar, trabajamos todo el año, así que ahora estamos disfrutando un poco. Vemos que está comiendo una hamburguesa, papas fritas, menú completo. Sí, menú completo para empezar la tarde. ¿Cómo usted no se cuida, en comparación de la mujer? La mujer sí la vemos por ahí un tomatito, queso, ¿cuidado o no? A la noche me cuido, al mediodía digamos que hacemos un buen almuerzo. ¿Eso es verdad? ¿Se cuida a la noche, suena? Así es, así es. Ensaladas. Una ensalada rica, no lo digo. Una ensalada cesa de aves, con aves. Muy bien, muy pero muy bien, nos encanta Mar del Plata. Muy bien, querido, la verdad que muy, muy bien. ¿La comida qué tal está? Sí, bárbaro. A veces uno quisiera comer un poquito más, pero como es pesado, somos muy prudentes. Te miras con limonada. Un hermoso, rico y espectacular sándwich de Caprese. Uno se cuida mucho, no quiere estar mal para después poder salir, poder ir a un teatro, ver algún buen espectáculo y vivir esto que es el aire libre, el sol de Mar del Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!